El Barça vivió su primer tiempo para el olvido en Pamplona en su visita a los Asuna. David García al minuto 6 complicaba las cosas para el equipo de Xavi poniendo por delante en el marcador a los Asuna, pero este gol solo fue uno de los males. Al minuto 11 Gil Manzano le mostraba la tarjeta amarilla a Lewandowski por esta falta sobre Lucas Torró. Lewy no podía creer la tarjeta que se ganó y estaba aún más incrédulo 20 minutos después. Al minuto 31 Lewandowski saca el brazo en su disputa por el balón con David García el autor del gol, una jugada que significó la segunda tarjeta amarilla para Lewy y su primera tarjeta roja con el FC Barcelona. Algo insólito para un delantero expulsado en la primera media hora de partido, Lewandowski no podía creerlo pero terminó en las duchas mientras su equipo estaba abajo en el marcador. Mientras el polaco salía del campo de juego hizo un polémico gesto que puede traer una dura sanción. El gesto fue este de toparse la nariz insinuando que el árbitro estaba drogado por las decisiones que tomó en las acciones de las dos amarillas. Un gesto que no ha pasado desapercibido y que puede costar caro al polaco que le pueden dar más de un partido de sanción. Pero Lewandowski no fue el único expulsado. Al término del primer tiempo Piqué aparecía en escena en su último partido como profesional. Fue en busca de Gil Manzano reclamar por la roja a su compañero. El reclamo de Piqué se extendió hasta el vestuario donde Gil Manzano mostró la roja al central que no jugó en su último partido con el Barça y termina su carrera expulsado. De esta manera Gil Manzano demuestra que no le tiembla la mano a la hora de expulsar a una estrella del Barça. Los azulgranas son el equipo que más rojas ha mostrado Gil Manzano. Un total de 9 rojas en 33 partidos entre los que están en este listado pesos pesados como Leo Messi, Neymar, Luis Suárez y ahora se le suma Robert Lewandowski. Finalmente el Barcelona logró darle la vuelta a un duro partido y venció 1-2 asegurando el liderato al menos hasta el parón del Mundial.